¿Qué es la lucha social con la lucha político-electoral? Y eso sí fue funcionando, pero ese fenómeno que a mí me pareció muy bien, porque eso podía cambiar hasta la historia de Honduras, a partir del momento que surge Libre ya empezó un proceso más bien de desarticulación de todo lo poco que se había articulado. Y ese es el fenómeno que estamos viendo hasta el día de hoy, y eso nos trajo a nosotros, las organizaciones sociales, esa desarticulación, nos trajo consecuencias gravísimas. Ya sabemos lo que le pasó a los maestros. ¿Y la creación de un partido político como Libre fue el causante de desarticularse de ustedes? ¿Qué es lo que le pasó a los maestros? ¿Qué es lo que le pasó a los maestros? Son cosas personales, son cosas de clases, son cosas de lucha de clases, y por eso es que en el país no avanzamos, porque no entendemos eso. O sea, ¿pero qué fue? ¿Por qué caminaban con José Manuel Celaya de Rosales, defendían la causa de ustedes? ¿Qué pasó en estos años que ya no caminan juntos? Bueno, es que el problema es lo que te digo que sucedió a partir del momento que le pusieron bandera electoral al frente, entonces hubo desarticulación de todo el movimiento. Y esa desarticulación es la que nos ha llevado a esta situación grave que estamos viviendo ahora. ¿Se priorizó lo político? Por eso te digo, se priorizó lo electoral, lo electorero. Y no la lucha. Y eso, nosotros lo que sosteníamos es que estaba bien el partido. O sea, usted no estaba en contra del partido. Pero que estaba muy bien que el frente lo fortaleciéramos, que fuera el Frente Nacional de la Existencia Popular el interlocutor válido de toda la lucha social en el país. Y eso no se hizo. ¿Y se priorizó al partido? Se priorizó a los electoreros. ¿Y la gente, y no los involucraron ustedes en el partido o fue que no se quisieron involucrar ustedes? Bueno, es que lo que pasa es que, por ejemplo, un sindicato no se puede involucrar en un partido. Pero definitivamente la lucha se puede hacer juntas sin necesidad de hacer eso. ¿Y ahora lo mira difícil que se pueda reencontrar nuevamente y hacer la lucha? Ahora está todo complicado y definitivamente no solo estás viendo un problema en la oposición electoral, sino que estás viendo un problema, como yo lo decía la vez pasada, de qué sirve tener un partido político si no tienes un frente social que te respalde las reformas que quieres hacer. Y eso es clave, eso es clave en la vida. ¿De qué sirve tener un líder de las elecciones si no tienes una fuerza social abajo? Y esa fuerza social prácticamente la han destruido. ¿Y quién la destruyó? Bueno, por eso te digo, se destruyó. Pero hubo alguien que la destruyó, pues. Se afectó a partir del momento que se le puso un líder electoral al frente. Pero era necesario también crear un partido, porque ¿de qué sirve estar solo con un frente y no poder llegar al poder? Es que es correcto lo del partido, pero no fue correcto desarticular el frente. ¿Y quién lo desarticuló, Carlos? ¿Hubo personas? O sea, las personas son las que actúan. Es que yo no quiero mencionar personas ni nombres. ¿Pero quién fue? Por eso te digo, este es un problema. No, pero hay que decirlo, o sea, para... Bueno, es que los intereses de ir a elecciones, los intereses electoreros, primaron antes de fortalecer la lucha social. Eso fue lo importante. Gracias. 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 Gracias.